Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Shaman King Fumbari Chronicle Bienvenidos amigos para el canal y feliz navidad, estamos a 24 de diciembre, estamos realmente en Nochebuena Pero bueno, feliz navidad, felices fiestas gente, espero que lo estéis pasando genial Con la familia, con los amigos, con quien sea Y hoy os traigo información relevante a la nueva actualización de Shaman King Fumbari Chronicle Tenemos regalitos, tenemos nuevo evento y tenemos también nuevo banner Sé lo que vais a decir, sé que va a haber gente quejándose alrededor del nuevo banner Y estoy de acuerdo, a mí no me gusta que vayan tan rápido Pero también tenemos que entender que esto es un juego gacha Insisto, a mí no me gusta, ¿vale? Tenemos que entender que es un juego gacha Que obviamente habrá personajes que no podremos conseguir Porque en esto consiste en estos juegos, conseguir unos recursos que como siempre son limitados Y tú como jugador debes elegirse invertirlos en un banner o en otro Y luego pues bueno, ya entraría en juego tu propia suerte Así que sin más, teniendo en cuenta esto, ya sabéis que, pues bueno, mi opinión es que no estoy de acuerdo con que vayan tan rápido Pero bueno, es lo que hay Y hoy os voy a comentar todas las novedades así como los regalitos de Navidad Ya sabéis que si os gusta el contenido de Shaman King Fumbari Chronicles os podéis suscribir Y también animo a que os relajéis un poco porque ayer había mucha gente preocupada por el vídeo que subí No significa que vayan a cerrar Shaman King Fumbari Chronicles ni nada por el estilo Simplemente el juego se estaba distribuyendo de forma no oficial Porque no podía ser así Se estaba distribuyendo un juego en japonés en la store de iOS de todo el mundo Y eso obviamente no es normal Es lo que han dicho que van a eliminar Ya no se va a poder descargar el juego desde la tienda de iOS de España, Francia o lo que sea Así que sin más, a priori el juego lo podréis seguir descargando desde QAPP Como yo os enseñé a hacerlo Así que no os preocupéis Lo del tema de la VPN no hay nada confirmado Lo más normal es que no haya que utilizarlo Pero yo también os lo mencioné por si acaso Para que lo tengáis en cuenta Así que os podéis revisar el vídeo por si queréis Por si no os habéis entrado en cuál es esta nueva noticia Y ya sin más, sin más spam Vamos directamente a ver qué es todo lo nuevo que nos ha traído esta actualización Que han habido bastantes cositas Lo primero, celebración de Navidad En la cual por la entrada del nuevo banner Por la entrada del banner de Jean, la Dama de Hierro y de Marco Nos van a dar 3000 gemitas Ya las han repartido Así que yo las tiraré en el vídeo de hoy Yo estoy tirando las gemas como me llegan Literal, o sea, consigo las gemas, las tiro No estoy preocupándome por invertir mis recursos de una forma eficiente Porque únicamente lo que quiero es sumonear, divertirme y probar el jueguito Cuando llegue la versión global ya me lo tomaré en serio Actualmente estoy simplemente sumoneando a lo que vaya entrando Y a lo que me vaya gustando Y personalmente Jean, la Dama de Hierro, me parece un personaje súper, súper, súper chulo Y obviamente me gustaría intentar sacarla Así que hoy, en este propio vídeo, le tiraremos las Tamas que tenemos Que se llaman Tamas Así que hay que empezar a hablar con bastante propiedad Luego tenemos por aquí una publicación bastante larga Que sinceramente no la he leído Aquí suelen dar bastante información No sé exactamente qué es lo que ponen Pero toda esta información que suelen poner por aquí Nunca la he leído No sé si es relevante Para próximos vídeos a lo mejor le he hecho un ojo Pero bueno, no tiene nada que ver a priori con los eventos que van a entrar Pasamos a hablar del nuevo evento Nuevo Boss Ride Nuevo evento de Boss Nuevo Ordeal En el cual tendremos que enfrentarnos a Marco De los X-Loss Aquí vamos a poder conseguir Tal y como pasó con el evento de Miki's hija a Sakura Vamos a poder conseguir un montón de recursos Para hacer el Awaken de nuestros personajes O mejor dicho, para subirle las habilidades a nuestros personajes Y aparte también vamos a poder comprar Tamas De los personajes que acaban de salir Para subir sus habilidades Para subir sus Ultimates, etc. En global Cuando pasemos de nivel 9 Así que genial Le daremos caña al evento de los X-Loss No sé si siempre será así Si dentro del evento de Marco Estarán siempre los Tamas de los X-Loss Si dentro del evento de Miki's hija a Sakura Estarán los de Yo Y los de Len Que son los protas No sé No sé exactamente en qué se van a ¿Cómo decirlo? A basar Para ir colocando este tipo de ítems En lo que vendrían a ser los eventos Pero bueno, sin más Tal y como pasó la última vez Un evento al cual tendremos que derrotar Lo testearemos No sé de qué color es A ver, vamos a echarle un ojo Porque no sé de qué color es Y tengo curiosidad A ver qué nos recomiendan llevar Es de elemento morado Así que nos recomendarían llevar Amarillo No tengo buenos personajes amarillos Diría yo Pero bueno Iremos tirando Nos apañaremos seguramente Así que Lo bueno es que tampoco Tampoco es tan Tan prioritario Tener personajes del elemento amarillo Imagino que no Al final cuando son ese tipo de elementos Tampoco es tan importante En fin Continuamos Y vamos a hablar Del nuevo banner De los X-Loss Donde podemos conseguir Allí en la dama hierro Y al nuevo marco Dos cartas De este caso Del elemento morado Cosa que me llama la atención Porque bueno Me gustaría que alguno de ellos Fuese precisamente amarillo Para hacer frente Al evento de los X-Loss Pero bueno Es lo que hay Al final Parece ser que no se No se están pasando en nada Para sacar las unidades Simplemente van saliendo Y ya está Y también hay que tener en cuenta Que no es necesario Tener unidades del evento contrario Para enfrentarte a esos eventos Y que insisto Son rotatorios Cuando pasen los 5 eventos De De boss Que vamos a tener Supuestamente Creo que son 5 Pues después de esos 5 Entraría de nuevo El evento De Miki's hija Sakura Así que sin más Aquí tendríamos las cartas La de Jin La de Marco Y también La carta de estadísticas De 3 estrellas Featured de este banner Que es carta de estadísticas Buena Tanto para Jin Como para Marco Como para Liserd Así que pues bueno Si tenéis un Liserd También estáis De enhorabuena Una carta de Opacho Y una carta de Eh... ¿Dónde ha salido? ¡Aaah! De Chocolof Así que sin más Intentaremos a ver Si nos sacamos Por lo menos alguna de ellas Y sobre todo Algún personajito Aquí estaría el evento Que en teoría Nos permite comprar Como tal las unidades Literal Literal las puedes comprar Sin ningún tipo de problema Si te sobra la pasta Y por último Creo que no me estoy dejando Absolutamente nada Eh... Así Vale Vamos a tener este eventito En el cual vamos a poder Tener más chance De conseguir Tamas De los personajes En la mansión Ya sabéis En la posada Donde ponemos A nuestros personajes A descansar Y tenemos una probabilidad De que nos toque Una tama del personaje En cuestión Y aparte Aparte de que nos han Doblado la probabilidad De que nos den esa tama También nos han doblado O nos han aumentado La probabilidad A que si nos sale Nos darían dos El evento a priori Va a ser De... Va a ser limitado No sé si... ¿No me pone en término? No me pone en término O por lo menos Yo no veo ninguna fecha Así si la pone aquí Si la pone Si la pone Pues bueno Hasta el día 30 Vamos a tener más chance De conseguir Las Tamas De esta De la mansión Ya sabéis que Conforme vayáis pasándoos La historia Podéis conseguir más Más slots Para conseguir aquí Meter a vuestros personajes Seguir consiguiendo recompensas En forma de skip tickets En forma de puntos De subida de nivel Y demás Y aparte Pues bueno Si os compráis el pase También tendréis acceso A estas dos últimas De por aquí Y bueno Creo que realmente Solo me dejo Que han cambiado La tienda de... La tienda de... De nuestro amigo Creo que habían aumentado La cantidad de... De cosas de estas Que te compras Cuando compras esto Yo os recomiendo Comprar esto todos los días Yo creo que merece Bastante la pena Así que bueno Simplemente mi... Mi pequeña recomendación Dejamos esto por aquí Y vamos a lo que importa Que es a los nuevos personajes Os lo voy a poner por pantalla Ya sabéis Tenéis en la descripción Del vídeo La información De donde siempre saco Todo este tipo De cositas Así que por aquí Os la voy a dejar Y en este caso Estos son los dos nuevos personajes La Iron Maiden Jean En este caso Un personaje Que curaría A todos los aliados Durante tres turnos A priori Lo cual es realmente increíble Recupera un 300% De HP De todos los aliados Es decir Es un support increíble En área Un healer en área brutal Y aquí pues como estáis viendo Un golpe al enemigo Que aumenta el daño Si tiene parálisis del sueño Por último La Ultimate Genera 540% De daño al enemigo Y el daño aumenta Si el rival tiene parálisis del sueño Tiene una probabilidad Del 60% De probabilidad De cancelar Todos los efectos De disminución De los aliados Lo cual básicamente Sería un cleanse Bastante gordazo En el caso De que el liser Este dentro del equipo Y por otro lado Tendríamos a Marco Que haría una cantidad de daño 271 enemigo Y el daño aumenta De si tienes a la Iron Maiden En el equipo Lo cual está bastante bien Reduce en 15 La vida restante Y aumenta el poder de ataque En un 68% Durante tres turnos Te quitas un poco de vida Y a cambio te buffas bastante Y por último Genera 216% de daño En el enemigo Y el daño aumenta Dependiendo de tu HP Imagino que a menor HP Más pegas Tendría todo el sentido No sé si la traducción Está correcta Pero debería funcionar De esta manera Por último Genera 270% de daño A todos los enemigos Un golpe en área Bastante gordete Con tu ultimate Y el daño aumenta Dependiendo de tu HP En el caso De que tengamos A la Iron Maiden En el equipo Aumentaría bastante Más el daño Así que Vamos a ver Si tenemos algo de suerte Y tengo la Yo que sé La flor en el culo De que me pase Como mucha gente Le pasó en el banner Inicial De Len y de Y de yo Y es que le salgan los dos En el multi En el primer multi Oye ya estaría bien Sería un bonito detalle Insisto No estoy de acuerdo Con que vayan tan rápido Es lo que hay No me parece bien Pero bueno ¿Qué queréis que le haga yo? Tampoco puedo hacer Absolutamente nada más ¿Qué hago? ¿Les escribo un correo En japanís? Pues no puedo A ver si hay suerte Va A ver si hay suerte Con uno de los dos Sería feliz Dos, tres pajaritos No está Ana Pero tenemos a Manta Y a Miramaru Oh, tenemos Rainbow Así me gusta Dame dos Tenemos dos Oye, podría ser increíble Podría ser increíble Llevarnos a Manta Y a Manta A Marco Y a Miramanta A Marco Y a Jin También mucha gente Quejándose alrededor De que en este juego Sea mucho más fácil Conseguir las cartas Que los personajes Estoy de acuerdo también Es lo que hay Me gustaría que estuviesen Por separado Pero bueno Así funciona Es lo que hay Y al final Quiero decir El juego es como es Y tendríamos que disfrutarlo Pues tal y como es A lo mejor lo cambian En un futuro Puede ser Si Si exponemos nuestras quejas Pero quién sabe Lo iremos viendo Por cierto Ese es el Marco nuevo Creo que sí Vale Y tenemos a Jin También Vale pues Creo que ha salido Tanto Marco como Jin Así que genial Vale Primer Rainbow Que es personaje Chocolof Bueno es el Chocolof Del tutorial Pero oye No tenía ningún Chocolof Agradecido Todo lo que sean personajes De verdad que se agradecen Un montón Aparte tengo cartas De estadísticas de Chocolof Así que genial Insisto No es lo que más ilusión me hace Pero perfecto Perfecto De verdad Aún nos queda uno más Si es otro personaje Sería increíble Aunque insisto A Prioni nos han salido Tanto Marco Como Como Jin En dos estrellas Pero bueno Obviamente Molaría bastante más Lo otro Que de hecho aquí Tenemos otra vez a Marco En dos estrellas también Así que genial Vamos con El último Rainbow Que es A carta de estadísticas Que va a ser de Mira La de los Exlos Así que genial Vale Tenemos un Featured Dentro de la tirada Así que genial Y tenemos a los dos nuevos personajes En este caso Tanto a Jin Como a Como a Marco En dos estrellas Chocolof No es lo que más ilusión me hacía del mundo Pero oye Insisto Dos Tres estrellas Y encima un personaje Que es para mí Lo más interesante Así que genial Me voy contento Buen regalo de Navidad Por parte de Shaman King Fumbar y Chronicle Así que nada más Espero que os haya gustado el videíto Mucha suerte Si tiráis aquí A estos dos nuevos personajes A lo mejor a Jin Me la subo A lo mejor a Jin Cojo y vengo aquí No aquí no Obviamente Vengo aquí En cuanto tenga A los personajes En cuanto tenga Esto Como se dice Las tamas necesarias Y me la subo Sin ningún tipo de vergüenza Vengo aquí Pum Le hago toma Cuando tenga 500 No sé que haré No sé que haré La verdad es que me hace ilusión Me parece un personajazo Jin La dama de hierro Me parece un personajazo Así que no sé Veré que hago Espero que os haya gustado muchísimo el video Ya sabéis que podéis suscribiros al canal Para más contenido de Shaman King Fumbari Chronicle Y poquito más Nada más Nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!